El clima de este año ha sido propicio para los productos secados al sol, especialmente en Xinchu, donde se caracteriza los fuertes vientos cálidos. Además, la estabilidad del clima ha dado una excelente producción de huevas de mújol. Se estima que se obtendrán unas 150.000. La ciudad de Chupei celebrará entre los días 16 y 17 el Festival de las Huevas de Mújol para que la gente disfrute del delicioso sabor del salmónete negro. En el evento, de dos días de duración, se dispondrán 25 mesas cada día con diversas propuestas culinarias elaboradas por expertos para que la gente disfrute de las deliciosas huevas de mújol de Xinchu. Gracias a los vientos cálidos de este año, los mújoles se disponen en una fila como una línea de producción de fábrica. Los pescadores utilizan métodos de cultivo inteligentes para controlar la temperatura del agua y el valor del pH. Se estima que el valor de producción superará los 100 millones de dólares taiwaneses que equivalen a 3.244 millones de dólares estadounidenses.